1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Ok, ahora Abrazo de 1 De 1 De 2 Ahora soy 2, de 2 Ay, yo Ay, perdí, se morí Bueno, sigue otra vez, otra vez Abrazo de 1 De 1 De 3 De 1 De 1 De 2 De 1 Oigan, ya me aburrió Porque está bien aburrido Es que Nada más 1, 2 y 3 Ay, mi tipo, nada más Y este juego está bien aburrido, Molly Porque se ocupa más gente Se ocupa de 6 O de 10 O de así de muchas Sí, verdad Sí, es que Solo somos 3 Pero allá no hay ni Ni hay niños, no hay nadie Sí, sí, esto está solo el parque Sí, sí, otro juego Vamos a pensar Ah, bueno, a ver Vamos a pensar ¿A qué podemos jugar? A ver Ay, ya sé Oigan, ¿qué les parece Si jugamos aquí hoy En mi fiesta de pumpeaños? Ay, pumpe Ay, pues es que es una cosa ¿Qué pasó? Siempre estamos ponpeaños Y aparte ni tenemos ni globos Ni para decorar Ni pastel Ni pastel Ni pastel No hay nada de pumpe aquí Venimos a Paco a jugar A divertir Pero hay que pensar más A ver, otra cosa ¿Qué podemos hacer? A ver No, es que no Porque Ay, ya sé Al voto Al voto Ah, hola Hola, Mico ¿Qué estás haciendo? Ay, mira Con Mico podemos jugar Y ya nos abrazamos de cuatro ¿A qué vamos a jugar? A los abrazos Hacemos uno Y luego dos Ay, no Porque justamente hoy Lo jugamos en la escuela Y dije Ay, no Y al jugarlo otra vez Ya no ¿En serio? Estamos pensando De qué jugar Y se me ocurre el voto No No, porque yo no quiero correr Y aparte No quiero que parten muchas piedras Ay, sí El día de hoy Un amigo mío Me dijo un juego nuevo Que estaba jugando Este, la semana pasada Con sus amigos Y me dijo Mico, mira Te voy a contar un juego nuevo Para que lo juegues Con tus hermanas ¿En serio? ¿Qué vamos a jugar todos? O no les puedo decir Aquí tenemos que ir Allá donde hay casas Sí, pero está bien divertido Y tiene mucha adrenalina Y tenemos que correr ¿A poco? ¡Víselo! Sí, pero Les voy contando Mientras llegamos Allá donde están las casas Vamos, vamos Mira Consiste en que Te das cuenta Tenemos que estar Bueno, entonces Mico El juego consiste De tocar el timbre ¿Verdad? Sí Entonces ¿Quién va a ser el primero? Tú Tómese Tú tienes que ser el primero Pero tienen que poner Muy atención Acuérdense Es tocar el timbre Y irnos corriendo Y correnle bien Rácilo No sé si hay que salga así Porque si sale la señora Nos va a regañar No Por eso le tienes que correr Bien fuerte Y si vemos que va a salir Pues hay que escondernos Yo también Les dije que era de mucha adrenalina Bueno No, pero Acompañenme Tú sola Tú Porque si tú tienes que correr Pues siempre Ay, 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 ay Yo te acompaño Yo la voy a acompañar Bueno, la volada Estén atentos Ay, qué padre Un, dos, tres Corre, corre Corre Ya me caí No, no, señora Verdad No salió No, no salió Oigan, no salió Pero es que Te digo algo Ya me cansé bastante Ay, yo también Ya me cansé mucho Pues le corrimos Como una cuadra y media Vamos a descansar Por tantito A ver Sí, tantito A ver Es que todos Estaban sin campo A poder correr Necesito un vasito con agua Pero mejor Hay que seguir jugando Y ahorita ya Tomamos agua Sí, sí, sí Vamos a jugar Ahora, ¿quién sigue? Sigue No, sigues tú, Molly Sí, sigue, Molly Sigue, Molly Uno, dos, tres ¿Puedes tú más? Sí ¿Enseguro? Sí, 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 es tú Ay, pero es que Yo me siento más nervio No, no, no Pero por casa Ya no hay casas aquí Esta Esta casa se ve que está Pero no Pero me esperas Yo te voy Yo te acompaño Igual que Ok Bueno, aquí nos esperamos Sí, sí Uy, ya para Vamos a correr Bastantísimo Una Dos Tres ¡Corte, corre! No, Molly Molly Ay, me casas demasiado Ya me duele Molly, lo hiciste súper bien Sí, ¿verdad? Sí, ya lo hizo Mindy Ya lo hiciste tú Ahora sigue Pumpe Uy, ahora me toca a mí, entonces Ok, Pumpe ¿Pero a dónde? A ver ¿A dónde es mi casa? La casa de ahí La casa de ahí Oigan, pero es que ¿saben qué? Yo pienso que Pumpe es el más chiquito Y va a correr menos Es lo más lero, Paz Entonces ve tú más rápido Ay, pero es que yo quería ser el último No, Pumpe No, pues anda con eso No, no, no Bueno, pero le tienen que correr bien rápido Porque dicen Que la señora que vive en esa casa No se ve, ¿verdad? No, no se ve Dicen que la señora que vive en esa casa Es bien enojona Ay, mi hijo, entonces no Más rápido No, todavía sí ve tú Porque tú caras más rápido Y tiene un perro bien grande Ay, no Y que nos persiga el perro No, con el perro Ah, bueno, que no me persiga a mi casa ¿Se escucha el perro? Ah, que se esperaba A ver No, que se ha, imagínate Qué buena Vamos a correr, eh Oigan, el perro Oigan, el perro ¿Se escucha? Sí, se escucha A ver, vente para acá, Mindy Sí, se escucha el perro Una, dos Corre, Corre, Corre Corre, Corre, Corre Corre, Corre, Corre ¿No se hacen nada? Ya me cansé mucho Ay, no aguantas nada No, ni casi ya nos descubrí Dos cuadras Nos corrimos Por siempre Casi nos descubrían Oigan, es que se me hace Que yo ya no voy a jugar Ay, Mori ¿Cómo que estás diciendo eso? Mira, acá se ven casas Que están más grandes No nos van a descubrir aquí Claro que sí Porque casi nos descubren La señora que no Vimos que estaba barriando el porche Sí, acá no la vemos El hombre casi nos dice algo Pero, es que perdón No quiero jugar ahí Eso mejor, Mindy, mejor vámonos a la casa ¿Y qué te parece? Si vamos a la casa Y jugamos a ser una diseñadora de moda Ay, sí Y hacemos unos vestidos con papel A ver, ¿a quién le quedan los vestidos? Ay, sí Seguen los vestidos Porque si les hacemos un tránsito No, yo no quiero jugar a eso No me dejas decirte Estas casas están más grandes Obviamente, si tocamos el timbre Pues, de aquí a que bajen O no lo descubren Ay, sí, sí Esta nada más descubre Yo estoy cansada Ya no quiero jugar a esto No Oye, es que está bien aburrido Una casa y ya Una casa Sí, una No, no No, no Pero, Mindy, espera ¿Ya nos dejaron solos, Pompey? Pues, ni modo, Mico ¿Cómo que ni modo, Pompey? ¿A poco vas a tocar tú el timbre? Si tú corres bien lento Nos van a descubrir Ay, Mico, yo quiero seguir tocando timbres Pues, es que ¿Qué me gustó? ¿Sabes qué? Mejor vamos a pensar A qué más podemos jugar O si no, hay que pensar A qué amigo le hablamos Para que toque timbres con nosotros Ay, para que seamos más Y seamos corriendo todos, ¿verdad? Sí, bueno Pero vamos a pensar allá A ver Es que, a ver Mira, le podemos hablar a Juan O a Pablito ¿Sí? Ay, Mindy Es que la verdad Yo ya no quería jugar a eso Pues yo te toco Porque la verdad Yo me sentía súper nerviosa, Mindy Cuando estábamos tocando los timbres Y a mí me daba mucho nervio Y no sé Yo siento que aparte He estado súper mal Pues a mí también Me dio mucho miedo Porque casi nos descubren Sí, ya sé Y aparte está mal, Mindy Ay, ya sé Pero no, hombre No te preocupes Vamos a hacer unos vestidos nuevos Y vamos a hacerlas más bonitas Sí Ellos se los pierden Ni modo Porque no quieren jugar También a esto Ah, mi padre Es cierto Entonces hay que jugar a eso Vamos a ver Ay, qué es lo que Mindy Escucha Escucha la tele de la señora Noticia de último momento La policía se encuentra buscando A cuatro niños Que están tocando timbres Y se van corriendo Repito La policía está buscando A cuatro niños Para meterlos a la cárcel Mori Somos esos niños Nos va a llevar la policía ¿Tú crees que seamos nosotros? Pues yo creo que sí Porque somos los únicos de aquí Ay, no, mi dios No tenemos que decir a mí Córrele, va a correr No, hombre, no Hombre, yo no sé por qué Ya no quisieron jugar Si estaba bien divertido Porque tenías que tocar el timbre Y luego le corres bien rápido Y luego te escondes Para que no te descoberan Mico, adivinen No, ya sabemos que no quieren jugar A lo mejor vienen a jugar No, es que no fui Sí Adivinen que es que Ya íbamos para la casa Íbamos pasando por una casa Y la señora tenía la tele Prendida Pero a volumen alto Y adivinen que decían las noticias ¿Qué? ¿Qué decían? Dijeron las noticias Que estaban buscando la policía A unos niños que estaban tocando Los timbres de las casas No, es tu culpa, Mico Porque nos van a poner Nos van a encarcelar y todo Sí, pero más a ti, Mico Porque tú tuviste la culpa Porque tú dijiste que hiciéramos eso Y no debemos de hacerlo Pero, pero, pues ya lo hiciste Aparte lo hiciste tú también No, Mico Pero tú tuviste la culpa Porque tú nos dijiste Pero podemos decirle Todo que tú fuiste Y aparte lo peor Es que todos los niños Ya nos vieron también Haciendo eso Y no se debe de hacer, Mico Sí, es cierto Entonces Nos van a meter a la cárcel Por tocar los... Pues sí A ti primero Nos van a meter a todos Pero, ¿saben qué? No, ya sé ¿Qué vamos a hacer para que no nos metan a la cárcel? Entonces, mejor ya no hay que tocar los timbres Y mejor hay que irnos a la casa Sí, mejor Y ya nunca hay que tocar los timbres No, ya no Hay que escondernos Sí, ya sé Hay que escondernos y irnos a la casa Porque luego si pasa la policía Nos puede llevar Ay, no ¿Y sabes qué? Hace ratito yo vi que la policía andaba por aquí No, entonces Sí, miren Antes de irnos Hay que decirle a todos los niños Que ustedes tampoco mejor Tóquen los timbres Porque si no Se los va a llevar la policía Sí ¡Uy! ¡Pero ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Hola, qué tal amigos! Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Las primas personitas son Hila que tiene 5 años Y es de Indiana Brittany que también tiene 5 Pero es de Suazo, Ano León Valentina que también tiene 5 Pero es de Colombia Yangelín y Edwin que son de Escobedo ¡Excelente! También para Silvana y Valentina Que son de Torreón Miley que tiene 4 años Es de Durango Aitana que tiene 6 Es de Ciudad de México Brianna y Criscia Que son de Honduras También saludamos a Ailín que tiene 5 Y es de Linares Elia que tiene 5 Y es de Juárez Nuevo León Aranza tiene 4 Y es de Tijuana Y Mara que es de Paraguay Eso Y también para Adele y Ariana Que son de Nuevo León Ailén que es de Ciudad de México Alejandra que tiene 4 años Y es de Ciudad de México Y Pules que tiene 4 años Y es de Ciudad Juárez ¡Excelente! También para Kim y Jonathan Que son de aquí de Monterrey Montserrat y Mariana Que también son de Monterrey Fernanda que tiene 6 años Y nos ve desde Chile ¡Hola, Adelín! Y también para Montserrat Que es de Apodaca También vamos a saludar a Sofía Que tiene 5 Y es de Chihuahua Dana Belén Que tiene 5 Y es de Guatemala Brianna que tiene 8 años Y es del Estado de México Matías Y Lilian que son de Tecate Baja California ¡Hola, Adelín! Y también para Valentina Que tiene 5 años Y es de Sinaloa Javier Armando Que tiene 4 años Y es de Parras Ariana y Ricardo Que son de Misión Texas Y Dariana Que tiene 8 años Y es de Nogales Sonora ¡Excelente! Por último saludamos a Regina Que tiene 4 años Y es de Ciudad de México María Fernanda Que tiene 6 años Y es de Reynosa Isaac que tiene 9 años Y es de Perú Y Keila Que tiene 6 años Y también es de Perú Gracias a todos Por mandarnos su foto Saben que los queremos muchísimo Y les mandamos muchos besos Y si ustedes también quieren salir En la sección de saludos Pues bueno Es muy fácil Todos pueden participar Así que lo único Que tienen que hacer Es seguirnos en Instagram Y mandar un mensajito ¿Verdad, Molly? Sí Búsquenos en Instagram Como Show Pero Tijera Y acuérdense de mandar su foto Su nombre Su edad Y de dónde son Para mandarle saludos A todos ustedes Así que ya saben Qué es lo que tienen que hacer Participen todos Los queremos mucho Adiós Si te gustó el video Dale like y suscríbete Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo Transmisiones en vivo Y si quieres adquirir Cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar Nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video ¡Muah!